¿Cuáles son las autoridades que se retiraron el 28 de febrero? Para mejorar, queremos que haya más educación física en las escuelas y llevar la descentralización de la educación física al interior, pensamos que es fundamental que tener más horas tanto de deporte como de educación física como recreación, vamos a trabajar con todos los estamentos de la educación, vamos a trabajar con el ministerio del interior, pensamos que la rehabilitación de los presos con el deporte va a ser fundamental y la recuperación de las adicciones también es muy importante. BAUSA quiere tener una intervención fuerte en las plazas de deportes, donde muchos de estos lugares han sido tomados por delincuentes para vender drogas. Trabajar con el ministerio del interior, primero sacar esas bocas de pasta base y llevar el deporte, que es fundamental para darles valores a la sociedad que se han perdido. Tenemos más de 114 plazas de deportes, algunas ya están en manos de la intendencia, otras siguen a nombre de la secretaría, lo importante es que se haga deporte en las plazas, eso es fundamental. También propondrá el deporte como pilar fundamental para mejorar los hábitos de vida saludables. Casi el 65% de las personas adultas poseen obesidad y sobrepeso y el 40% de los jóvenes. Fundamental trabajar con el ministerio de salud pública para llevar adelante esas políticas y bajar esos índices que preocupan muchísimo. Voy a ver la sección en el senador. Gracias por ver el video